¡Pium! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Que esto ahora dice! ¡Suscríbete al canal! ¡Que te suscribas te he dicho! ¡Mira como pico chavale! ¡Mira como pico chavale! ¡Squimper va! ¡Dala! ¡Squimper chavales! Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy chicos en Block Miner Y estamos aquí en Block Miner chavales ¿Por qué? Pues porque tenemos Que jugar al Minecraft ¡Mira chavales! ¡El Minecraft! ¡El Minecraft en el Roblox! ¡Plik! 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 ¡Toma ya! ¡Ya tengo 10, 50 Crash picase! ¡Voy a darle aquí! ¡Vamos chavales! ¡Yo no vengo aquí a picar! ¡Pues no si vengo a picar! ¡Pero no vengo a picar ahora! ¡Yo lo que vengo chavales! ¡A deciros los códigos del juego! ¡Así que venga chavales! ¡Vamos al lío! Para canjear los códigos del juego tenemos que ir aquí donde pone códigos Y aquí chavales donde se ponen los códigos del juego Actualmente tenemos Dos códigos reactivos pero si el juego Llega a 3000 likes nos darán un nuevo código El primer código de todos es este chicos Shootdown Vale, es un código que nos va a dar 1000 gemotes 1000 gemotes para todos Chavales Shootdown Toma ya, 1000 gemotes ¡Olé! Y ya que estoy aquí ya lo diré a Crash Picase Ya me lo he gastado Y vamos a por el último código chicos El último es Oh my god Vale, que nos da 15.000 gemas Sí, sí, lo que estás escuchando 15.000 gemotes chavales Oh my god Toma ya, mira, 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 mira Lo que voy a hacer es si con esta pasta puedo comprarme alguna mascotilla, ¿no? Que no tengo ni una A ver, las mascotas puede ser de 1000 Y tengo 15.000 Buah, chaval, para comprarme dos A ver qué hay por aquí Uy, esto es muy caro Esto es muy caro Vamos a comprarnos de 1000 Toma ya El Winterfell Otro Winterfell Y otro Winterfell Madre mía, solo me salen Winterfell ¿Podemos ponernos cuántas mascotas? Por lo menos 3 A ver si puedo poner más mascotas, ¿vale? A ver si puedo poner más mascotas Otro Winterfell Y otro Winterfell Madre mía, lo que digo Solo me salen Winterfell A ver Ah, solo se pueden poner 3, chicos Uf, me los acabo de cargar Claro, por eso pone aquí carga Porque te los quieres cargar ¡Qué fallo, qué fallo! Lo que voy a hacer ya es mejorarme el pico ¿Vale? Porque ahora mismo, mira Voy a cambiarme de pico Ah, mira el amarillo, qué guapo Pero este no Vamos a aumentar Haz todo lo que podamos Este Hola, chavales Tengo Hola, al toque Mira, al toque voy Al toque, chavales Pop Pop Bueno, ese hay dos toques Pero dos toques En dos toques nos hacemos los estos, ¿eh, chavales? ¡Madre mía! Y solo con los códigos, ¿eh? Nos vamos a pasar el juego este en un perequete Bueno, chavales, para nada Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Voy a dejar un par de vídeos más para ahí Para que sigáis viendo el vídeo del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo códigos de juegos Tienes que darle like al vídeo Suscribirte Y activar la campana Gracias Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo ¡Adiós!